Mi vida tenía su casa en mi escondida Ya no te daré lo que me olvidas Te daré lo que mereces mejor Si te sientes adiós Traerte en tu vida sus mentiras Siento otra vida con la ilusión Encontrando un mejor Te mandaré una posta Y al final no me trajo a la salida ¡Guerda y no puedo olvidar! Malvado lobo Te dismasarse de indefenso a mi mar ¿Quién iba a pesar? Que era un día El hombre no termina El cuarto final Sin ti sentirá ¡Ay! ¡Ajá de ti ya estoy! Me derrotas a las caídas Y ya se han ganado las heridas Ya no te daré lo que me olvidas Te daré lo que mereces mejor Y decirte adiós Trágate en tu vida sus mentiras Siento otra vida con la ilusión Y algo mejor Te mandaré una posta Y al final no me trajo a la salida Y al final no me trajo a la salida ¡Ay! 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 Marta de ti ya estoy Me derrotas a las caídas Y ya se han ganado las heridas Gracias por ver el video.